Morelos, debemos garantizar la seguridad de quienes se postulan para cargos públicos, porque ser alcalde se ha convertido en un grave riesgo y en el futuro podría no haber más personas que quisieran postularse como candidatos, aseguró la consejera presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales, IMPPAC, Ana Isabel León Trueba, durante su intervención en la ceremonia de agradecimiento a personas e instituciones que colaboraron en el proceso electoral 2018, en su discurso, la funcionaria electoral León Trueba. Hizo una reseña breve del proceso electoral en el que destacó que uno de los grandes retos que enfrenta la política morelense es el brindar seguridad suficiente a los alcaldes y a quienes se postulan para ser parte de los ayuntamientos. En el 2018 hubo candidatos amenazados que decidieron no hacer campaña en algunos municipios de la zona sur del estado, y aumentaron las solicitudes de seguridad para los aspirantes a alcaldías y diputaciones. Expuso que garantizar seguridad a los candidatos es una condición necesaria para el proceso electoral y cuestionó qué vamos a hacer cuando ya no haya quienes quieran ser candidatos. León Trueba también se refirió a la violencia política como un problema que afecta no sólo a las personas, sino a las instituciones, y recordó que tanto el IMPPACE, como el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, sufrieron violencia institucional de parte de los poderes ejecutivo y legislativo, por haber defendido a las mujeres, mediante acciones afirmativas y modificación de criterios para garantizar la paridad de género en la asignación de posiciones de representación proporcional, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso del Estado. Y expuso, afortunadamente esa época ya pasó, y se logró que del último lugar en número de mujeres en el legislativo, Morelos se ubique ahora en el primero, con el 70% de las curules ocupadas por mujeres. Luego, el IMPPACE entregó reconocimientos por su participación y apoyo durante el proceso electoral, al Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral del Estado de México, a las Universidades Politécnica del Estado de Morelos, Latina, Loyola, Tecnológica Emiliano Zapata, también al Colegio de Notarios de Morelos, a quienes fueron conductores en los debates a representantes de diversos medios de comunicación, entre los que destacaron los entregados al director, columnistas, reporteros y fotógrafos del Sol de Cuernavaca. ¡Gracias!